Todo ocurrió la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006 cuando Valentín Elizalde salió del palenque de Reynosa, Tamaulipas, y fue asesinado. Hoy se cumplen 12 años de aquella fatídica noche para el mundo de la música regional mexicana, pero el recuerdo del gallo de oro permanece vivo en los corazones de sus fieles admiradores quienes lo acompañaron hasta el último momento y en la actualidad siguen disfrutando de su legado musical. Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde y líder de la banda guasaveña, estaba con el gallo de oro cuando fue atacado a balazos, ambos eran inseparables hasta que la muerte llegó. El primo de Valentín la rinde homenaje constantemente, y el día de hoy, en su aniversario luctuoso, compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se pueden ver algunas imágenes de Elizalde y lo acompañó con emotivas palabras llenas de sentimiento. Los segundos que te tuve en mis brazos antes de partir de este mundo. Sé que un día estaremos juntos para siempre. Yo sé que escuchabas mis palabras de desesperación cuando te gritaba, no te vayas, no me dejes. Tano Elizalde también recordó que Valentín se quejó en el momento de su muerte y aseguró que aún lo recuerda. Te llevaste una parte de mi corazón, yo hubiera dado todo por ti y tú lo sabes, te amo, te extraño, soy el que más y te amaré por siempre, vives en mí. En atentado de aquella madrugada del 25 de noviembre de 2006, Tano Elizalde resultó gravemente herido por los diversos impactos de bala que recibió. Fue llevado de emergencia al hospital, milagrosamente sobrevivió. Con información del debate e Instagram de Tano Elizalde anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Isaac